Estamos realizando una capacitación a las personas que andan en sus motos, se les está capacitando para que anden con sus respectivos cascos, que por favor respeten las señales de tránsito, que no anden en contravía, que respeten las personas mayores cuando van cruzando las calles, cuando hay de pronto una persona que va a haber descapacitado, también debemos tener tolerancia con aquellas personas para que podamos tener un municipio con más seguridad. Queremos mejorar muchas cosas, ya que es un municipio muy acogido por las personas que vienen de otra parte.